Después de los primeros 90 minutos, hoy toca el partido de vuelta y veremos quién pasa la siguiente ronda. Yo, Fernando, de este partido espero lo mejor. Seguro que nos vamos a divertir. Hoy estaremos viendo en la cancha las chivas rayadas del Guadalajara contra Toluca. Y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar en un deporte lleno de tantas sorpresas, este partido todavía presenta aún mayor complejidad. Es muy parejo. Los equipos tienen prácticamente lo mismo por ofrecer. Bueno, pero a veces a algunos nos sorprende, alguna variante, alguna estrategia, alguna pelota parada. Y eso hace que el deporte, como el fútbol, te dé esa incertidumbre. Ahí se vienen los titulares para las chivas rayadas del Guadalajara. Cuánta posibilidad nos da esta formación a creer que el partido se jugará en la mitad de la cancha. Muchísimas por la cantidad de jugadores que ahí ocupa el dibujo inicial. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos la alineación del equipo visitante. Este dibujo es lo que ofrece la posibilidad de ir modificándolo a medida que avance el partido. Y creo que en eso se ha posicionado este entrenador. Parar a los jugadores primero con este modelo, 4-4-2, y luego que el partido ofrezca distintas modificaciones. Sé que lo sabe y es tan loco por contarmelo. A ver, ¿por qué lo de las chivas? ¿Ah, lo del apodo? Sí, señor. Bueno, porque es una costumbre cultural. Los apodos cortos en el fútbol mexicano, casi una necesidad. Surgió más como una burla de un periodista que tras un mal partido del club deportivo Guadalajara escribió en su crónica para referirse a los jugadores que tan mal jugaron aquel partido como chivas brinconas, ¿no? Como becerros que andaban saltando por la cancha. Y eso al final se convirtió en patrimonio del equipo, de la institución. Y con orgullo ahora se hacen llamar el chiverío, las chivas rayadas del Guadalajara. Al final, en vez de matarlos, le hizo un favor. ¡Entra el zona de peligro! ¡Juega la pelota de Tesco! Salinas. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. ¡Va con el zapatazo! ¡Una muy buena tapada del arquiro! Y la pelota aquí se escapa por el fondo, por el tiro de esquina. ¡Dosilva! ¡Hay seguridad bajo los tres palos! ¡El arquero se queda con ella! Rodolfo Pizarro. ¡A jugar al fútbol con las manos! ¡Puede meter la pelota al área! ¡Efraín Belardé! Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. ¡Tremendo disparo! Y esta pelota que será fácil para el arquiro. Le sacan el balón y se escapa. ¡Buen disparo! ¡Gol! 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 Solo había espacio para la pelota en ese ángulo. ¡Vaya golazo Marito! Le ha pegado de primera. Si decimos que la definición ha sido buena, el pase ha sido espectacular. ¡Espectacular! ¡El partido que recibe su primer gol! ¡Estamos 1 a 0! ¡Pineda! ¡José Juan Vázquez! ¡Carlos Fierro! ¡Viva! Aquí puede haber una oportunidad. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? No hay nadie para recibir ese pase que se va por la línea de banda. Mal van las cosas en un equipo de fútbol cuando ni con la mano puede... ¡Desde ahí le va a pegar! Era buena la intención, pero la ejecución ha sido verdaderamente pésima. ¡Y después de la entrada, la pelota lateral! ¡Óscar Alaniz! Antonio Ríos. ¡Auche! Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano, buscando espacio. Mario. ¡Buena oportunidad para meter la pelota al área! ¡No puede controlar el balón! ¡La cruza! Sale bien con la pelota el cuadro defensivo. ¡Fernando Uribe! ¡Va y le pega! ¡Zapatoso! Acá queda en evidencia el fuera de juego, Mario. Claro, se ve el abanderado que levanta la bandera. Por eso digo que hay evidencia de fuera de juego. La jugada es muy cerrada. Es muy cerrada, muy complicada, pero... Bueno, si está adelantado, está adelantado, creemos. Se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparado. Y el traslado que queda en un rival. Pineda. Lleva la pelota a zona de peligro. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. No hay que adelantarlo. Los contrarios ahora se quedan con la pelota. Bueno, en la entrada la pelota sigue suelta. Salinas. Pelota que regresa el compañero. ¡Ay! Esto me parece de tarjeta amarilla, al menos. Pero esperemos. El árbitro que le saca la tarjeta amarilla. Saca la piedra y se lo lleva de paso al contrario. Mario, no hay duda de la falta. Ahora podemos ver que el árbitro no se equivocó. Yo creo que el jugador entra mal y es falta. Esos disparos tan feos, Mario, que hasta duele verlos. Es como si quisiera deshacerse de la pelota lo más rápido posible. No sabía qué hacer. Le quemaba. Rodolfo Pizarro. Entra el suelo de peligro. Buen balón profundo. El centro hace más fácil en las cosas para que le quede al fondo la pelota. La pelota. Rodrigo Salinas. Zambuesa. Fernando Uribe. Efraín Velarde ¿Nos tendrá preparado algo impresionante este jugador? Cuidado con ir tantas veces el ataque Que por esa zona están viniendo todos los problemas Atracción para buscar ¡Mira el fructoso! Había hecho lo más complicado Que dar de cara al arco Mario y la herra Sí, fíjate que tampoco son muchas las oportunidades que está teniendo Y sin embargo cuando tiene una muy clara Se le cerraron las ventanas Zambuesa Pineda Y ahí el balón de nuevo al compañero Quizá por acá encuentre la oportunidad Peligro, peligro, se viene un centro del área El cabezazo La pelota se va ¡Ay, ay! ¡Córner! ¡Pereira! Fernando Uribe Pineda Se escapa de la defensa Viene el fondo tapando el centro Y tendremos señoras y señores Tiro de esquina El balón ha sido rechazado por uno de los defensores Y se pierde por el fondo Le pega de cabeza Se eleva para mandar el cabezazo abajo Mario No se le da No, se le eleva bien Pero sin embargo No le pega de lleno Zambuesa Efraín Velarde Ríos Se acerca zona de ataque Tiro de esquina Que puede hacer mucho daño Para ver cuán cerca ha pasado esta pelota La vemos de nuevo Se acerca y crea peligro No logran pasar bien la pelota Carlos Fierro Y al final de todo Tiro de esquina Hemos llegado a la primera mitad Apenas uno a cero Ha tenido una muy buena primera parte Ha sido creo De lo mejor que le hemos visto En los últimos partidos Ha hecho el gol Y el equipo va ganando ¿Qué más? Y el árbitro que ordena Para que arranque la segunda parte Bueno, esperemos que este segundo tiempo Cambie un poco las cosas ¡Auche! Muy inteligente Metiendo el balón al espacio Balón que les queda por la banda Y así le pega la pelota ¡Vaya disparo! ¡Vaya disparo que le ha salido! ¡Horrible! Rodolfo Pizarro Rodolfo Pizarro Se van acercando Viene una oportunidad clara José Juan Vázquez Este es un espectáculo Mueven el balón Lo están meciendo ¡Sanchez! Le ha caído bastante mal Errar ese disparo ¿En algún momento se equivocará Y acercará entre los tres palos? ¡Gracias! Se va por afuera Empiecen a grabar, señores ¡Este es una orquesta! Detienen bien esa posibilidad de ataque El árbitro que lo mira le dice Y fue falta, tiro libre, ¿qué le va a hacer? Piernas descansadas para encarar el partido ahora Edwin Hernández ¡Qué bien cómo la mueven! ¡Cómo tocan la pelota, por favor! Están sosteniendo muy bien la pelota Se abre espacio y puede ser una oportunidad ¡FORMIDABLE LA COMBA! El resultado refleja paridad en el marcador A ver si el director nos pone la rempe de esta última jugada Hay tablas en el marcador Uno para cada uno De que más 30 minutos le quede en el partido Con algo no está a gusto el técnico visitante Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios En cualquier momento se produce el cambio Edwin Hernández Edwin Hernández Se la están prestando entre todos Hernández ¡Balza patazo! Una pelota que lleva cero peligro para el arco rival El técnico busca cambiar para mejorar la situación Ahí está la pelota regresando Se metió como un tremendo disparo Enorme la actuación del arquero Rodolfo Pizarro Intentando abrir el campo Le traigan una limosina por favor ¡El disparo y ha pasado cerca! Un ejemplo del equilibrio que hemos visto en el partido de hoy Mario Sí, la verdad que no hubo No se sacaron ventaja en la tenencia de la pelota No consigue robar el balón y será lateral Hacen rápido el lateral Acá nadie quiere perder el tiempo Muy buena la entrada Pero la pelota sigue suelta José Juan Vázquez Carlos Fierro Entra el jugador y quizás tenga una Están moviendo la pelota con una elegancia Venían tocando bien la pelota Pero en el momento justo llegó la defensa a cortarla Hernández juega el balón de vuelta Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido Se le escapa de la chimbomba El técnico de casa Mario ya dio la indicación En la próxima pausa modifica todo Me parece medio raro porque no he visto ningún lesionado Alguno que tuviera problemas Quizás por acá encuentra la oportunidad Ha metido la pelota en profundidad Sin problemas el balón por el arquero Solamente caminando llegó a esa pelota Tremendamente angustiosa de cabeza Se eleva para mandar el cabezazo abajo Mario No se le da No se le eleva bien Pero sin embargo no le pega de lleno Yo creo que si lo intenta 10 veces más No creo que le vaya a pegar tan mal como le pegó José Juan Vázquez Quiso anticipar el pase Se encontró adelantado Va a tirar la pelota para afuera Pésimo servicio Ríos Queda la pelota suelta ¿Quién lo quiere? Pineda ¡Epa! Este es buena Creo que nos paramos a hablar los contrarios Ahora detienen esta posibilidad de ataque Vázquez Le ha caído bastante mal Errar ese disparo ¿En algún momento se equivocará Y acercará entre los tres palos? ¿Qué hizo el arquero de San Nicolás? Papá Noel Santa Cruz Regaló el balón Ríos González Interceptado justo a tiempo No creo que tengan más tiempo para poder generar otra ocasión Esta puede ser la última Y se metió por ahí Viene en el mano a mano Uribe Y se va pena Es el final del partido 1-1 El árbitro que marca el final del partido Y ellos que se meten a la siguiente instancia Un escalón más que van subiendo Y es muy importante para ellos Será interesante ver como los medios lo califican el día de mañana En los periódicos que salgan a circulación Pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio A ver si uno también la suerte lo tiene que acompañar Después de haber hecho el gol del empate Y haber jugado muy bien Ese tiro en el palo se hubiera entrado ¿Pero qué le va a hacer? No lo acompaña la suerte